La lana La lana Nunca si ha bañado ya Este va a ser su primer pan También nosotras No lo podemos bañar Porque aquí hace mucho frío Y se puede morir Para lavar la lana yo voy a utilizar Una raíz Su nombre es Saktana. También lo conocemos como Saktaparacay. Esta raíz nosotras la traemos caminando 5 a 6 horas desde las montañas. Y es muy buena porque evita la caída del cabello y el crecimiento de las canas, los cabellos pequeños. ¡Ah! Pero mira. Sí, pero ya es muy tarde para ustedes. 5 años. Por eso mayormente las señoras de 40, 50 años no tienen canas, no tienen los cabellos blancos. Ya muy tarde la visita. Luego lo filtramos en una coladora de paja. En Quechua lo llamamos Suizuna. Así lo filtramos. Pamela, ¿por qué no lo usan antes de los 5 años? No tienen mis pelas. Porque sus pelitos del bebé todavía no son tan grandecitos. Después. Ya, bueno. Claro. Ahí pueden ver la alabaza que produce la raíz. Es natural, no tiene olor ni sabor, ¿sí? La espuma. Luego lo lavamos así. Y esta agua sucia y grasosa también nosotras no lo desperdiciamos. Lo echamos como un abono natural para las plantas. ¿Cómo? ¿Sí? Y el mismo proceso hacemos con la lana de alpaca. La de baby alpaca es el mismo proceso. Ajá. Luego lo enjuagamos. Ya, y pueden ver la diferencia. El color de la oveja es este, por eso no sale más blanco. ¿Sí? Luego lo hacemos secar en la parte de atrás. En el sol, ¿ya? Y cuando está seca, hacemos el segundo proceso, que es el hilado. En quechua lupia mamá. Y con bastantes diseños. Si no le entregas el poncho, no te puedes casar con su hijo. Es una prueba para el matrimonio. ¡No! Mucha pelota la suegra. No le hace el cedero. Si se rompe también no hay problema. Solo se empalma la lana. Y no va a quedar un nudo, nada de eso. Simplemente le das bolsitas y solito se va uniendo, ¿ya? No es necesario hacerle un nudo. Y el grosor del hilo también lo calculamos. Depende para qué producto lo vamos a realizar. Si es para una chompa o un poncho o una gorra. Así lo calculamos el grosor del hilo. Luego lo hacemos en marejas y pasamos al teñido con las plantas, tallos e insectos, ¿sí? Por ejemplo, para obtener los colores verdes, utilizamos las hojas del eucalipto y las hojas de la chilca. La chilca. La chilca. La chilca. La chilca. La flor de coyer, la flor de kiko, kiko y la flor de retama, ¿sí? Para los colores azules utilizamos la flor del tarwe. ¿Ya? Y también la hierba de quince cuchus que nos representan a las tres esquinas. Con las taras tenemos el color anaranjado. También con el musgo. Nosotros lo conocemos como cacazunja. Esto lo traemos de este hollanditampo, ¿sí? Y para los colores rojos utilizamos la famosa cochinilla. La cochinilla es un parásito que habita en las pencas de la tuna. Aquí, por ejemplo, la cochinilla está viva. Aquí está viva la cochinilla. Aquí está seca. A ver, voy a ver. Sí, pasa porque no... Aquí está viva. Está cubierta de polvos blancos para que otros insectos no se lo puedan comer. Ahí está seca, viva y seca. ¿Sí? Y luego lo molemos en un mor... ¿Qué es el cuchillo o la tijera? No podemos utilizar el vidrio porque lo podemos lastimar, ¿sí? Esquilar, esquilar. Trasquilar. Sí, lo menos que nosotros decimos esquilar. Cuidado. Todas tienen precios. Seguirá el triunfo. Cantando, paseándonos al animal, bailando también lo podemos realizar porque somos expertas, ¿sí? Y aquí todas las mujeres... Askey nos representan a las estrellas. De este diseño su nombre es Mayukenku y nos representan a los ríos. El diseño del medio su nombre es Loraipo. Loraipo es una planta medicinal buena para la inflamación del oído. El zigzag blanco nos representan a las montañas, a los apus espirituales. En aquí hay dos círculos. En aquí nosotras tenemos dos lagunas. Una laguna de Biurei que nos representan a las mujeres y la otra laguna de Huaypo que nos representan a los varones. No más lo realizamos, por ejemplo, en Pisa, Joyentitambo, Machu Picchu. En estos lugares no lo realizan. Nos diferenciamos en... ... ... ... ¡Mirad! Te come todo, te come eso. Qué bien cuidadito que está. ¿Viste lo que está?